Oye, pues ahora fuera de coñas parece que todo va bien, ¿no? Hay risitas, buen rollo, no sé, no sé, me da buena espina esto Es una respuesta válida, la verdad Pero ojo, porque ahorita sí se viene lo bueno Ay, qué romántica Ya se puso bueno el chisme, ¿verdad? Y luego, ¿qué pasó? ¿Qué le dijo? Pero espérate, espérate, vas a flipar ¿Qué es esto? ¿Qué está pasando? No lo tengo. VEル, te luce a mi. ¡Veal!